El Cloud Computing, que es un tema del cual ya venimos hablando desde hace un tiempo, pero que recién se encuentra en las primeras fases de evolución. Es un modelo de negocios, así lo definimos nosotros, en realidad está sustentado en tecnologías, pero es un modelo de comercialización de servicios, que tiene características muy particulares, la dinámica que ofrece el consumo, el acceso a demanda, el pago por consumo, la accesibilidad, la facilidad en cuanto a la accesibilidad, ya que se encuentra en una nube a la cual se accede a través de vínculos públicos como puede ser internet. Tiene características muy particulares, que ofrecen muchísimas ventajas conceptualmente, pero que todavía, dado a que es un modelo de negocios muy nuevo, todavía hay muchos temas a resolver. Entonces, las cosas que nosotros planteamos durante esta jornada son esos aspectos que todavía, desde el punto de vista de las empresas, hay que cubrir o resolver. Entre los sistemas en la nube y los sistemas in-house, o tercerizados a través de los modelos de tercerización tradicional, los acuerdos de nivel de servicio, que entendemos que no solamente deben cubrir el nivel del servicio propiamente dicho, sino también todo lo relacionado con la protección de la información y la accesibilidad de la información, si el cliente decide descontinuar el servicio con ese proveedor y mudarlo a otro, llevárselo in-house. Y todo lo que tiene que ver con las estructuras de soporte. O sea, de cara al cliente, el cliente lo que compra es una solución integral, que cubre desde el dispositivo con el que accede, pasando por las comunicaciones, los sistemas de control de acceso, las aplicaciones y la plataforma, sistemas que pueden estar conformados por múltiples proveedores, pero sin embargo, de cara al cliente es una unidad indivisible, con lo cual hay que tener una estructura de soporte que coordine todas esas partes que intervienen en la conformación del servicio, de manera que de cara al cliente sea un único punto de contacto. En relación a la actividad de las empresas, donde esta tecnología está empezando a madurar. O sea, hoy, particularmente en Argentina, en la región, hay un dinamismo económico muy fuerte, hay tasas de crecimiento muy altas. Las empresas, cuando están en esta dinámica de crecimiento, realmente tienen una cantidad de desafíos muy fuertes, muy importantes en términos de dar respuesta a todos los planes de expansión, a todos los planes de inversión, a todas las oportunidades que se generan en el mercado y cómo capturar rápidamente esas oportunidades. Entonces, hoy es como que hay un estrés muy fuerte en las empresas en lograr ser muy efectivas en manejar esta dinámica de crecimiento. No es fácil, o sea, nosotros tenemos clientes, empresas muy grandes, empresas que tienen planes de expansión, que cuando uno analiza lo que significa expandir una empresa en esos términos, realmente cuesta imaginar el modo en el cual puede ser ejecutado semejante expansión, ¿no? Entonces, atrás de todo eso, tiene que haber un, hay o hay un acompañamiento muy fuerte de todo lo que es la plataforma de servicios IT. Hoy todos los negocios tienen una base de infraestructura y de servicios IT que es la que permite, posibilita que el negocio opere. Entonces, hay como una demanda fuertísima, hay un desafío muy alto en ir acompañando el negocio con esa plataforma. Dentro de este concepto, el concepto de los servicios cloud, aparece como ya como una alternativa muy interesante como herramienta para acompañar este tipo de procesos. Obviamente, como decía Marcela y como estamos viendo a lo largo del día hoy en el foro, hay una enorme cantidad de cosas para resolver, para terminar de poner en una adecuada perspectiva en relación a cloud computing, pero claramente ya hay algunas soluciones que están disponibles y que son, ofrecen respuesta a este ámbito de operación de desempleo. Yo creo que este es un dato interesante porque todo indica también que por algún tiempo más esta tendencia va a seguir siendo fuerte, con lo cual es de prever que todos estos modelos de negocio o todo este tipo de esquema de soluciones que permiten gestionar expansión, que permiten crecer, que permiten independizarse de una infraestructura física que una empresa gestione por sí misma y apoyarse en un proveedor que está realizando las inversiones y que está desarrollando la plataforma, probablemente sea una vía de crecimiento muy fuerte y probablemente sea una tecnología que acompañe mucho en este momento particular.